ah buenos días y bienvenidos a las entrevistas en religión digital nos acompaña rocco bottiglioni rocco buenos días buenos días qué tal muy feliz de estar aquí en españa en madrid país parecido pero con alguna que otra diferencia con italia parecido mira en italia tenemos muchos países algunos muy similares son muy diferentes de españa en españa también parece que tenemos muchos años si tenemos una larga historia en común en el sur de italia también en el norte más en el sur probablemente en la zona de sicilia y nápoles nápoles sicilia pero también en milán hay una hubo una larga historia común con españa dentro de pero español en todo relativamente poco tiempo se cumple medio milenio de del saco de roma de de momento eso no es la memoria mejor de este no la verdad es que no la verdad es que no lo traía a cuento porque venimos a presentar un libro también los españoles claro los españoles siempre estamos en lo bueno y también también era italia democracia sin religión entre entre interrogaciones el derecho de los cristianos a influir en la sociedad un libro escrito oralmente publicado por estela maris en el que usted interviene junto a jaime oreja monseñor chaput ignacio sánchez cámara y otros y otros intelectuales de todo el ámbito europeo arrancamos si le parece por la por la pregunta que hace el propio libro tengo que decir una cosa si es extraordinario como los el editor y los curadores del libro encontraron lo mejor que hay de la inteligencia europea con excepción de minas pero hay muchas contribuciones muy hay personajes muy muy interesantes y el libro es es cuando menos intenso y que deja margen para para la discusión si te parece arrancamos con el propio título democracia sin religión cuando se habla de esos dos conceptos de bueno de un concepto más amplio como el de política y el de y el de religión siempre siempre viene a la discusión siempre viene un católico puede un cristiano un católico puede ser una parte de partidos políticos de cualquier partido político aquí en españa se habla mucho de si un cristiano puede ser del soe por ejemplo sólo puede estar en el ámbito del partido popular cuál es la la perspectiva de un personaje como usted católico públicamente que no ha nunca nunca ha escondido su condición hay dentro de la política hay una idea muy buena de antonio grámsi que era marxista y hace una distinción de diferentes tipos de partidos políticos hay partidos políticos que representan una y ser integral la concepción del mundo es muy difícil para un católico estar en un partido que presenta un integrado con la concepción del mundo que no es católico hay partidos que son partidos exclusivamente políticos es decir tienen un programa lo que los preocupa es la realización de este programa y en este caso juntan gente de condiciones filosóficas diferentes para un cierto programa que es el programa que considera ser bueno para la nación digamos por cinco años 10 años 15 años 20 años cuando tendremos solucionados los problemas que tenemos ahora podemos crear nuevos partidos cada uno según su particular visión pero hasta cuando no hemos solucionado estos pedos prioritarios estamos juntos en este tipo de partidos que no es un partido concepción del mundo es un partido político político porque no porque no sé no sé el episcopado italiano pero al menos el episcopado español sí que casi siempre que se dan citas electorales envía una nota destinada a los católicos y a todo a toda persona de buena voluntad y casi siempre vienen a decir que hay determinadas cuestiones que hacen en la práctica esto ya lo digo yo casi incompatible poder participar en la vida política porque no hay ningún partido en la actualidad al menos en el ámbito español que aglutine la el evangelio y que además pueda ser representativo mira evitar más o menos lo mismo yo creo puedes estar en un partido que es un programa tiene por ejemplo la ampliación del aborto yo creo que sí con una condición que respecta mi libertad de conciencia y que cuando llega este asunto yo digo no eso implica una cierta relación entre el partido como tal y los diputados y la posibilidad para mí de escoger a mi diputado yo voto a mi diputado que es un diputado que en todos los otros asuntos estará en la línea del partido en los asuntos de la vida de la educación y a la familia si es necesario tiene también el corazón para decir no a su partido porque el partido no puede ser el amo de la conciencia de los diputados y los electores en españa el problema que tenemos respecto a esto es que al ser listas cerradas al final uno está votando no al no a la persona sino al sino al par en este caso yo siempre digo a la izquierda italiana si queréis tener voto católico la cosa mejor que podéis hacer es decir bueno el partido tiene una línea pero esta línea no es obligatoria y la conciencia de los diputados en estos eso es un punto en esta zona como se siente un político católico se siente más o menos concernido por las palabras de los de los obispos de la jerarquía incluso de incluso de los papas hasta qué punto puede ser injerencia puede ser algo que que delimite sus decisiones personales yo estoy casado y si me pides lo que opino de alguna cosa yo no lo sé hasta cuando me he hablado con mi mujer eso no significa que yo siempre hago lo que mi mujer quiere algunas veces no pero la palabra la voz de mi mujer entra en el proceso de formación de mi opinión personal de mi conocimiento personal lo mismo es con las personas que amas con el padre yo no siempre hice lo que mi padre deseaba muchas veces no pero yo necesito hablar con mi padre antes de saber lo que yo pienso yo creo que la relación con el mismo es más o menos la misma hay situaciones en que el político debe ir a lo mismo y decir padre padre amigo eso no es posible lo que tú quieres no es posible y te explico por qué porque lo puedo hacer pero si no estoy desviar con el obispo y no es que eso es cierto no solo para el poder de ser para el cristiano fuera desde el diario con el obispo yo no soy mi mismo cosa que a veces da la sensación de que al menos en españa igual igual esto es un es un espejismo lo que sucede en nuestro país da la sensación de que los cristianos que participan en la vida pública pueden sentirse a veces o se les puede ver como menores de edad porque al menos de cara a la opinión pública los que se declaran firmemente creyentes de una convicción o de otra en españa la mayoritaria es la católica sí que parece enseguida al dictado o así se vende determinadas determinadas cuestiones sobre todo las referentes a materia moral aborto divorcio matrimonio homosexual etcétera 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 menores de edad son jóvenes o no tanto o no tanto en la política tú no puedes decir es así porque el obispo dice que es así porque el papa dice que es así eso no puede decirte es tu obispo es tu padre no es mi padre porque yo tengo que adecuarme a lo que piensa tu padre esa es una opinión que está fuera de la política y que no puede entrar en la política la posición dogmática de la iglesia no puede entrar pero si la fe es la forma de mi vida si actuando sobre la relación con la iglesia yo he tenido la experiencia directa personal que algunas cosas son verdaderas yo tengo el derecho de portarlo en la discusión pública yo he tenido un discurso a la sobre eutanasia en la cámara de los diputados italianos y no dije la eutanasia es mala porque el papa dice que es malo yo dije yo no el papa yo he tenido la experiencia de tener en mis brazos un hombre que decía mátame déjame morir yo sé que lo que él quería decir es ayúdame ayúdame a vivir de otra manera y yo sé que este hombre vivió y que era contento de vivir era una desesperada apel para tener ayuda y yo estoy convencido que bajo la demanda de solitud la desesperación del hombre y que la pregunta auténtica que hay que leer a través de las palabras que pide de ser matado es la demanda de una compañía bueno yo estoy convencido de eso porque lo he vivido lo he vivido porque fue en un grupito católico que me envió como enfermero enfermero voluntario al cotorengo ¿sabes qué? sí, probable ¿por qué no? lo digo yo lo contámonos, hablamos a veces en ese tipo de cuestiones sobre todo eutanasia, aborto, matrimonio homosexual en las cuestiones más relacionadas con con el tema de moral sí que da la sensación de vuelvo a mi terreno, vuelvo a España vaya que las palabras que salen desde el ámbito católico son demasiado gruesas se pronuncia las palabras comunión que sí, que es verdad, que existe pero a lo mejor se pone más hincapié en el no que en el lo que usted está diciendo en eutanasia se pone más hincapié en morir o en matar que en quiero vivir de otra manera eso es un problema y a veces se pone más hincapié en el no eso es un problema porque cuando nos dejamos poner en la condición de los que dicen no ya hemos perdido hay que entender que el no es la consecuencia de un sí o la condición de un sí que lo que pedimos es más vida y más libertad para todos puedo hacer yo un ejemplo el problema del matrimonio de los homosexuales es una locura que nosotros comenzamos diciendo no al matrimonio de los homosexuales no tengo ningún problema yo con el matrimonio de los homosexuales sí tengo problemas pero el problema es un otro el problema es el matrimonio existe fundamentalmente en función de los hijos matrimonio etimológicamente es así si no hay madre pasa que el patrimonio viene de padre y entonces ya no podríamos liar si no hay madre no hay matrimonio y no es simplemente una relación afectiva y sexual en este caso uno puede decir es discriminatorio decir que desde el punto de vista político desde el punto de vista político puede ser diferente desde el punto de vista político es discriminatorio decir que la relación homosexuales no es tan buena como la relación heterosexual desde el punto de vista afectivo y sexual puede ser lo mismo del punto de vista de los hijos no es lo mismo y cuando nos casamos para ser hijos un de los dos es un poco hipócrita decir un de los dos porque siempre eres mujer por razones naturales en parte y en parte también culturales tiene que renunciar a un pedazo de su carrera profesional y todos los ahorros nuestros se van invertidos en los hijos y tenemos un nivel de vida mucho más bajo de dos personas que no tienen hijos y tienen la posibilidad de gastar mucho más dinero y si no hay hijos no hay dos contribuyentes de mañana los que pagan los impuestos para el servicio sanitario para la asistencia de los ancianos que pagan las contribuciones para las rentas de los viejos las pensiones es claro que tenemos la necesidad de una forma jurídica adecuada a esta específica forma de vida yo pasa que no siempre se ha pensado no siempre se ha pensado así y regreso a España en España en el año 2000 había una gobernando José María Aznar había un proyecto de ley para que se denominaban uniones parentales dándoles los mismos derechos a las uniones gays que a las uniones heterosexuales excepto el concepto de matrimonio y fue la propia enunciatura quien no me parece una buena idea pero no pueden tener los mismos derechos si el Estado puede ayudar a convivencias homosexuales o como que no matrimoniales a arreglar mejor sus problemas perfecto pero esta específica experiencia humana que tengo yo yo pido que el Estado me dé una forma jurídica adecuada para lo que vivo yo y pienso que la palabra matrimonio es más adecuada para eso que para otras convivencias que no hay madres que no hay hijos es un derecho de libertad poner la cuestión como decimos no eso está equivocado decimos sí pedimos la forma jurídica adecuada para la experiencia que vivimos y esta es la experiencia del matrimonio así como se pensó y se evolucionó a lo largo de la historia del occidente pero si queremos tener otras formas para otras experiencias bueno hablamos pero no puede ser la misma forma porque es diferente la naturaleza de la vida sí pero tal vez sí que a veces pecamos los cristianos de no querer reconocer determinadas realidades y este libro que pueden ser diferentes pero a la hora de hablar de homosexuales como enfermos por ejemplo o a la hora de no reconocer que existen otros tipos de familia de otra llamémoslo como queramos pero es cierto que hay comunidades de familiares diferentes esta es la fuerza de este libro porque este libro pone la cuestión no del punto de vista de decimos no a los derechos de otros reivindicamos los derechos nuestros reivindicamos nuestra libertad y eso es un cambio de mentalidad estoy de acuerdo que no no toda la iglesia hizo hasta ahora hay que hay que trabajar en eso aunque aunque papa francisco me parece esté totalmente en esta perspectiva puede ser se puede hablar en europa de no sé si de persecución pero de falta de libertad para para los cristianos de discriminación sí ¿por qué? mira hay discriminación de los cristianos hay muchos países en que si tú si tú tienes un crucifijo evidente puede ser llevado a tribunal y tener una causa para discriminación si tú dices en europa en europa angleterra bueno pero ese juicio con la zapata al final acabó acabó ganándolo la zapata sí en este caso sí pero yo estoy listo a hacer un apuesto que el caso se repite se intenta delimitar el derecho a la objeción de conciencia en muchos países si hay países en que bajo el pretexto de la ley contra la homofobia sí si tú dices que encuentras algo moralmente objeccionable en la homosexualidad como el día de San Pablo por ejemplo te pueden llevar a un tribunal hay problemas pasa que te doy un ejemplo personal yo debía ser vicepresidente de la comisión europea sí recuerdo el caso y me votaron en contra y en el parlamento europeo si me votan en contra no es problema el parlamento italiano no es problema porque el gobierno italiano es un gobierno político la comisión europea no es una comisión política participan de los diferentes estados de los diferentes partidos hay solo dos razones para que se puede excluir uno de la se puede votar en contra o por causa de incompetencia evidente en toda medida política me acusaron de todo pero nunca de incompetencia oportunidad moral debemos suponer que usted dijo que los homosexuales eran que la homosexualidad era pecado y que los homosexuales eran poco menos que enfermos creo recordar no no ellos querían hablar de homosexualidad yo no yo no quería porque nunca me interesó particularmente ese asunto ellos querían que yo hiciera lo contrario del petecismo de la iglesia católica y al final me pareció más honesto de contestar a la pregunta porque me recordé que en el evangelio está escrito los que tienen vergüenza de mí frente a los hombres yo tendré vergüenza de ellos frente a Dios y utilicé la fórmula más prudente que hay tengo el derecho de pensar no digo si yo pienso o no pienso pero tengo el derecho de pensar puede decirlo perfectamente hay may think hay may think lo dije en inglés tengo el derecho de pensar que la homosexualidad sea una condición moralmente objeccionable porque eso es eso es pecado para tener pecado necesita también el lado subjetivo que uno sabe acepta que es malo y que no está bajo una construcción de su libertad por causa de virtud que no le permite escoger libre tengo el derecho de pensar que sea moralmente objeccionable pero eso no tiene ninguna relieve para la política porque la política no se ocupa de pecado se ocupa de crímenes lo digo yo en crímenes así soy contra la discriminación porque en un país libre los pecadores tienen el derecho de pecar y los curas tienen el derecho de decir que pecado es pecado me parece que el primer derecho lo estamos afirmando me resulta complicado desde mi condición de cristiano de católico practicante pensar que en Europa no digo ya en otros sitios porque es cierto que la persecución a los que defienden al intentan llevar una vida conforme al evangelio es evidente en Asia en África lo fue en América Latina y lo sigue siendo en algunos sitios de América Latina evidentemente pero me cuesta mucho pensar en en la vieja en la Unión Europea hablar de hablar de persecución o comparar persecución a mí también pues comparar comparar se necesita mucha potencia claro al tiempo de mi aventura europea yo me recordé de las últimas palabras del conte de Gordon lo llevaban a la execución y le prometieron la libertad la tierra el título en cambio que subsidiera a una abriura y él dijo es más fácil cortar mi cabeza y mi cuerpo que mi corazón de mi Señor pero no era mi caso no pensaba cortar mi cabeza si en España también tenemos muchos ejemplos de mártires y yo dije es más fácil cortar mi como se dice mi cabeza no mi posterior de mi silla de mi poltrona que mi corazón de mi Señor no es lo mismo por supuesto pero es algo para los políticos puede ser casi igualmente doloroso y no es solo para los políticos porque en mi caso he tenido evidencia pública pero en la procracia en la procracia europea hay casos católicos marginados a que no se permite tener toda la carrera que merece de muchos méritos yo tengo el principio lo que se dice es que estamos en un continente con mucha historia con el peso de mucha historia y a ver que se me entienda bien por mera comparación y tengo que retornar lo siento retorno siempre a retorno siempre a España para poner ejemplos en España somos una mayoría claro y de lo que conoce un poco somos una mayoría de cristianos y a veces no valoramos los derechos adquiridos que tenemos es verdad y es legítimo que nos quejemos cuando algunos de esos derechos consideramos que que nos pueden que se nos pueden ser quitados o bueno que pueden ser compartidos me refiero a compartidos cuando cuando hablamos de abrir determinados derechos a otras confesiones incluso a no creyentes nosotros venimos de una tradición en la que durante cuatro décadas hubo un un régimen en el que la iglesia católica era absolutamente primos prioritaria y tenía un bueno no voy a decir un bueno casi sí estaba prácticamente casada con con ese régimen y estamos ahora en un régimen de libertades en el que los propios cristianos deberíamos fomentar que los musulmanes los judíos los bajáis los testigos de Jehová X el resto de confesiones cristianas tuvieran los mismos derechos que nosotros y en muchas ocasiones vemos esos derechos como amenazas volvemos otra vez a lo del no a lo del no y a lo del sí vemos determinadas aperturas de derechos a otros como amenazas los musulmanes siguen teniendo muchísimas dificultades para que se construyan mezquitas en el centro de las localidades por ejemplo estamos hablando de gita garajes y demás la consecución de otro tipo de derechos desde la renta hasta beneficios fiscales y demás para otras confesiones en España no se da y por eso digo que tal vez es poco arriesgado hablar de persecuciones es un poco arriesgado para un no español hablar de la política interior de España evidentemente somos el de Europa evidentemente evidentemente bueno hablemos de otro pero una cosa quiero decir más como filósofo que como el derecho a la libertad de religión es un derecho humano fundamental no se puede cuestionar la mezquita hay un derecho a construir hay un problema hablo de eso porque estoy proponiendo una ley en Italia los los humanos tienen el derecho a construir mezquitas en el islam no hay la distinción tan clara la reciprocidad que tenemos nosotros entre religión y política nosotros el gobierno italiano los gobiernos el pueblo tiene el derecho de saber lo que se dice en la mezquita es decir que los que los prengadores los que quieren las religiones en las vestidas tienen gente que no no invita a la guerra santa contra los cristianos o al masacre de los judíos pero eso debería servir para cualquier confesión con la iglesia católica los acuerdos que hay siempre implican que hay que predicar en el respecto de la constitución de las leyes en el caso de Libran eso vale igualmente quizá tenemos más preocupación porque hay tendencias extremistas en el islam segundo tenemos el derecho a saber de dónde llega el dinero para la constitución porque si el dinero llega de algunos grupos fundamentalistas y muy ricos y intentan fanatizar a los islamistas en Europa que en principio no son fanáticos vienen el islam es un mar grande hay tantas formas diferentes de islam y la mayoría perfectamente compatibles con los valores fundamentales de Europa que no dejan de ser valores cristianos por otro lado hablaremos ahora de ellos por eso hay un problema que es un poco diferente de los católicos porque en el caso de los católicos hay ya reglas y hay también una larga historia en que diferentes posiciones en la cultura de España y de Italia se confrontaron y llegaron a una forma de compatibilidad con islam tenemos que hacerlo ahora segunda cosa yo no sería de acuerdo en decir mira los jóvenes en la escuela hay que proponerles todas las ediciones del mundo escojan es una locura porque hay la familia vive de su tradición yo tengo yo tengo el derecho de comunicar a mis hijos mi cultura y esta es una cultura cristiana históricamente no tengo que obstaculizar a otros para el que vivan su futuro no puedo obstaculizar a mis hijos si deciden de no aceptar esta propuesta y aceptar a otros pero el derecho prioritario de formular una propuesta es decir no renunciamos a los derechos que la mayoría de los ciudadanos tienen a proponer su tradición histórica y está claro que en España la tradición histórica católica tiene un peso mucho más grande que la Bajai en el espacio público en el espacio público tengo el derecho de expresar eso con los justificios en el espacio público podemos aceptar símbolos Bajai ¿por qué no? donde hay una comunidad Bajai donde hay una razón para ser o donde hay una comunidad donde eso se ha aceptado es una cuestión muy complicada y que hay que solucionar con sentido común y con la adherencia a las circunstancias reales del resto de la declaración pero si sabe que el cristianismo es una religión de esa es la posición de la como se dice la cámara general del derecho del tribunal de los servicios humanos de Salzburgo después de una gran lucha que se tuvo usted sabe sí, sí, sí lo conozco lo conozco es una religión que ha aprendido durante muchísimos siglos a incorporarse a las sociedades y coger lo bueno lo malo y crear sociedad sin necesidad de echar por tierra lo que venía Europa es lo que es en buena medida porque el cristianismo se implantó pero se implantó también porque en cierto modo se dejó influenciar por por el imperio romano por la por la cultura por la cultura romana y prácticamente fueron indisociables lo cual lo cual ha creado una civilización que todavía hoy pervive y cuyos valores todavía hoy son la idea que dios no habla solo a los cristianos tampoco solo los judíos dios habla a todos de manera más perfecta de manera menos perfecta pero en cualquier cultura humana hay los que los llamados seminader los principios de la presencia del membro de Dios y en su proceso de inculturación la iglesia tiene que incorporar a estos principios reconocer lo bueno y también combatir lo malo de las diferentes culturas no desde afuera sino desde adentro y está preparada para convivir en un espacio plural en el sentido de que la iglesia no sea la única confesión mayoritaria es que no se me ocurre un no se me ocurre un país donde no digo ya la iglesia sino el cristianismo el islam el judaísmo puedan convivir en plano de igualdad y construir sociedad que sería desde mi punto de vista lo ideal que cada cual pudiera creer lo que quisiera y que los valores comunes que creo que son inherentes al menos a las tres grandes religiones del libro pudieran seguir funcionando como nosotros lo llamamos valores cristianos pero en realidad son los valores que Dios ha puesto a los que somos creyentes que Dios ha puesto en la vida para que los manejemos y trabajemos y construyamos la revelación cristiana es la madurez de lo que Dios ya puso en la creación San Pablo nos dice que la creación está entre el sí y el no en sí hay buenas razones para pensar que el mundo responde a mi de este video de felicidad que hay un orden del mundo que es un orden bueno que hay un Dios que creó este mundo según la verdad y hay también la sombra hay buenas razones para pensar que no hay Dios que el mundo no tiene sentido que el poder es la única regla de la vida y que al final estamos desesperados Jesús Jesús es el sí de Dios es la buena razón para creer que no el no sino que el sí es la realidad es la buena razón para una puesta sobre el sí del sentido del mundo por eso ese sentido no es que existe solo con Jesús la revelación no lleva algo que no tiene nada que ver con la naturaleza es el cumplimiento de la naturaleza es lo que sanea sanea lo que limpia la naturaleza y por eso hay elementos de verdad en todo el cuerpo hay también atención eso no es un fácil y de mismo en cualquier cultura hay también eventos malos que hay combatidos como el propio ser humano que también tiene dentro de la fila también la iglesia está en el mundo puede estar en eventos malos pero en el mundo y hay que combatir los hijos hay que continuamente purificar o intentar purificar la experiencia que hay una de las tesis del libro del que estamos hablando sobre sobre otras con muchas cuestiones además es que los los catecos tienen la los cristianos tienen la obligación en cierto modo de plantear de plantear su posición y que esa posición no tiene por qué ser restrictiva de otras cuál es el papel cuál es el papel la responsabilidad del cristiano en la vida ¿qué son sus deberes? ¿hasta dónde puede llegar? ¿hasta dónde se tiene que quedar? nosotros pedimos la libertad de vivir y presentar nuestra experiencia a lo interior del debate público también del debate político no pedimos imponer a nadie una ideología buscamos un diálogo fuera de las ideologías sobre la experiencia de la vida tenemos la experiencia de vida y queremos proponer esa experiencia de vida pensamos que es auténtica y que no se puede hacer una síntesis cultural y tampoco una síntesis política sin tener en consideración esta experiencia de vida y estamos listos para hablar de eso con todos y vemos que hay un prejudicio ideológico el hombre pero no es ideológico las ideologías son formulaciones abstractas irreductivas de la experiencia del hombre no es cierto que un católico y un marxista un católico y un islámico no se pueden entender si ponen a lado por un poco las categorizaciones ideológicas eran de lo que realmente han vivido los unos y los dos y podría ser un católico marxista por poner un ejemplo porque el catolicismo no es una ideología todo es posible todo es posible pero atención nosotros decimos que la fe se hace experiencia humana forma de la vida de la persona lo concede así cuando es forma de la vida de la persona tiene derecho de hablar en el debate público católicos y marxistas todo es posible ¿qué significa marxista hoy? hemos vivido la disolución del marxismo no es posible ser marxista al menos no en el sentido categorial de hace 30 o 40 años y hay elementos de verdad en el marxismo por supuesto en cada experiencia humana hay elementos de verdad y el católico puede dialogar con los elementos y intentar casi tiene la obligación de hacerlo y intentar vivirlos y apropiarlos sí porque eso pertenece a la realidad de la vida no pedimos privilegios pero sí el derecho de existir ser ciudadanos como todos no ser discriminados y decir lo que estamos experimentando ¿cuál es el problema? el problema es que hay una nueva ideología muy intolerante que habla de tolerancia y piensa lo contrario la tolerancia es la convención que tú tienes una dignidad que Dios quiere hablar contigo directamente que yo no tengo el derecho de imponerte nada pero tengo el derecho de hablar y decirte lo que pienso es el derecho que los pecadores pequen y los culos indican que el pecado es pecado lo que está penetrando no es tolerancia no sé la palabra en castellano en inglés tampoco en italiano en inglés hay una palabra nueva una expresión don't be judgmental don't be judgmental significa no tener juicios no tienes el derecho de tener un juicio no, yo tengo el derecho de tener un juicio y decirte que te equivocas puede ser que tengo razón puede ser que no tengo razón hablamos pero si yo amo a una persona y quiero su bien tengo un juicio sobre el que hace y pensar significa hierarchizar decir que algunas cosas son mejores y otras son peores si no me permites de decir que algunas cosas son mejores y otras peores el resultado ¿cuál es? que tú no me permites que tú no me permites de pensar y estamos preparados para que nos digan no quiero hablar contigo también desde esa misma libertad claro eso es posible sin llamarlo persecución quiero decir no es inteligente pero es posible ¿puedes decir que no quieres hablar conmigo? sí ¿puedes decir que no tengo el derecho de hablar? no lo entiendo lo entiendo lo entiendo vamos a cambiar de... mira cuando estos jóvenes están frente a una clínica donde se hacen abortos y no hacen actos de violencia están allí y dan un testimonio de lo que ellos piensan ¿por qué eso es considerado como algo contrario al orden público? hombre sería todo muy matizable la opinión de un grupo organizado contraria a algo es totalmente legítimo y respetable incluso la contraria pero lo que cambiaría sería llamar delincuentes a una persona que en un momento determinado están cumpliendo la ley que eso también se hace yo creo que el problema son como en todos los extremos no invito a la violencia digo que el niño que aún no ha nacido es un ser humano y tiene derecho a la vida ¿crees que las personas que abortan yo tengo una duda respecto a esto? yo parto de la base de que el aborto es un fracaso para cualquier sociedad pero también me parece que es un trance por la incluso sobre todo la persona que decide finalmente abortar tiene que pasar no me creo que la gente aborte como quien se cambia las zapatillas por poner un ejemplo demasiado demasiado bruto y si se hace así me parece que es un problema más de educación que de que de moral pero a veces también tachamos a las personas que abortan que procuran abortos o que participan en un aborto con un trazo demasiado grueso y volvemos a lo del no y a lo de la misericordia y si le parece lo entroncamos ahora con los nuevos aires en el Vaticano así que da la sensación de que en muchas ocasiones la forma que tenemos a veces los cristianos de defender nuestras posturas es más agresiva que propositiva puede ser eso es un error pero si tú si mi hijo está drogadicto yo tengo que decirle que está equivocado y hacer todo lo que puedo para que para que no lo haga porque se está matando si bueno pero la droga está el consumo y el tráfico de drogas está penado y una persona libremente decir abortar no lo está claro volvemos a confundir o hablar de delito y de pecado no no eso por eso pero digo que es un delito pero digo que es un pecado si no es sancionado por la ley no puede decir que es un delito pero puede decir que es un pecado por eso por eso volvíamos a algunas veces son peores que los delitos totalmente pero volvíamos a la discusión de las de las manifestaciones en las clínicas abortistas muy importante yo soy el abuelo de once 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 nietos nietas y nietos yo he vivido el embarazo de mi mujer cuatro veces y no sé porque nosotros hemos perdido y los de mi hija once veces es decir diecia sete yo sé algunas cosas yo sé que una mujer embarazada necesita tener un marido que que la ama y porque ser embarazada significa ver que todo cambia y me amará aunque mi cuerpo no sea más tan hermoso como antes y que pasa una grande responsabilidad estoy soy capaz de hacerlo necesita ayuda y también proyecta sobre el el niño no nacido los miedos los temores que tiene necesita ser reasegurada necesita un marido necesita una madre su madre que esté con ella para ayudar a no una sociedad que la apoye una sociedad que la apoye que le dé y que le dé las las circunstancias para poder llevar adelante su embarazo y poder criar a su hijo eso está claro necesita siquiera a un padre que tiene también un papel menor pero importante es claro que una mujer que está sola pero el problema cuál es que le decimos de abortar o creamos las condiciones para que no sea sola esa es la cuestión donde hay que poner el énfasis en no al aborto o en si a la vida vamos a preocuparnos si esto se considera delito o no se considera delito este supuesto o vamos a intentar fomentar políticas que que impulsen económicamente incluso la paternidad no es solo económico mucho más si a todos los niveles si 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 crear redes sociales de acogida y de apoyo el uno y el otro porque el niño tiene derecho a la vida y tiene derecho a la protección política de la vida eso es innegable por lo tanto la mujer tiene el derecho a las condiciones para para exerger y Dios exerger su papel como madre y Dios ha confiado el niño a la madre de una manera tan íntima que es muy difícil defender el niño contra la madre mucho más fácil defenderlo con la madre ¿cómo la énfasis se va a poner sobre estos dos lados? no sé es un problema abierto y creo que no hay soluciones generales hay que ver en cada situación concreta cuál es la política que tiene más posibilidades de éxito en el contexto real tienen que pensarlo los obispos del país los políticos del país el profesor del país nadie puede venir desde fuera para decir antes me comentaba que usted es amigo de Escola y también es amigo de Bergoglio ¿a quién hubiera preferido? si nos lo puede contar yo creo que al final el que escoge el Espíritu Santo lo que dice el Espíritu Santo ¿qué soy yo para decir al Espíritu Santo te hace equivocar? hay algunos que lo están empezando que lo están empezando a decir porque es cierto que este Papa está revolucionando cuando menos la forma de entender el papado la expresividad su presencia pública se están dando un doble camino un énfasis absoluto un aplauso un aplauso público y por otro lado una cierta oposición a determinados cambios que se puedan dar ¿cómo lo está viviendo usted? como católico como italiano como persona que supongo que cercana a tanto a Benedicto XVI yo defiendo al Papa primero porque soy católico y el Papa es Papa y por principio defiendo en segundo lugar porque encontré a la señora Papa y se recordó que nos habíamos conocido hace muchos años y me dijo que ha leído todos mis libros eso no es cierto pero algunos han leído vosotros han leído realmente y para un filósofo cuando le dices que has leído sus libros es el máximo para cualquiera que escribimos y en tercero lugar porque tiene razón ¿en qué tiene razón? pensamos a la iglesia antes del Concilio Vaticano II como todo era perfecto como todo era precioso como todo era magnífico pero había una cosa esa es la impresión mía una falta de misericordia el tema era más la ley y el pecado al menos en Italia la ley y el pecado y no Jesús y la misericordia la ley permanece el pecado es pecado no cabe duda pero no puedes comenzar hablando con un joven y le dices porque eso es pecado eso es pecado tienes que comenzar con la fascinación de un amor tú tienes la posibilidad de vivir en tu vida un grande amor el céntuplo en esta vida Jesús promite la vida eterna y el céntuplo en esta vida el céntuplo es que puedes vivir un grande amor no un pequeño amor un grande amor con esta chica que después será tu mujer que puedes vivir una grande aventura que tu vida es más apasionante que el señor de los anillos o cualquier película de Hollywood y que sea cristiano no es una fuente de alegría la propia asortación apostólica lo dice el cambio de chip es la posibilidad de una vida que tiene una pasión intensa desde eso para vivir eso necesitan muchos sacrificios y decir muchos no pero el no es en función de un sí más grande si renuncias a algo lo haces por algo que vale sí que efectivamente y públicamente se está dando más primacía al sí de Papa Francisco que toda moral tradicional permanece no cambia nada no se hagan ilusiones no no habrá pero el tema que hay la posibilidad de un amor grande y que Dios tiene misericordia no te preocupes de tus pecados que son pecados tienes que tener el dolor de tus pecados pero la misericordia de Dios es más grande nos hace salir porque la ley sin misericordia genera depresión yo me acuerdo una iglesia deprimida y triste de cristianos abinagrados como él ha dicho en alguna en alguna ocasión él es muy muy está poniendo mucho énfasis es muy crítico con con los políticos con los poderosos con los corruptos es una de sus si se me permite obsesiones de las de las homilías en en Santa Marta es muy duro contra contra los poderosos contra los que utilizan el poder no para servir sino para servirse para alguien que que ha tenido cargos públicos que vive en la en la vida pública que supongo que habrá conocido muy cerca y no tan cerca algún que otro caso de de corrupción de político aprovechado como como vive esas palabras como le tocan esas esas denuncias del Papa dos consideraciones una filosófica y una persona la filosófica todos dicen el problema de la democracia es que no es posible tener hombres que tienen convenciones enraizadas los que tienen convenciones enraizadas no son buenos para la democracia la democracia vive de relativismo Platón dijo la democracia muere de corrupción y la corrupción es el resultado del relativismo de los sufistas del relativismo y nuestra democracia está enferma y la enfermedad no es el fundamentalismo es la corrupción que es engendrada por el relativismo me parece que en eso el Papa Francisco tiene una diagnosis perfecta y tiene la capacidad de hacerla entrar en la cabeza de la gente porque no es diferente de la que tenía Rassi por ejemplo pero él habla con los gestos y se entiende perfectamente lo que dice sin necesidad de una intermediación o de leer tener un diccionario cerca y en lo personal yo fui a esta humilidad de la que usted está hablando y la primera reacción puede ser ah pero yo no yo en 20 años nadie pudo decir que yo me apropié de un euro de un euro y la segunda reacción es sí pero de un jefe del popolo el político es un jefe del popolo no se pretende solo que sea personalmente honesto se pretende que consiga crear una política una red de honestidad alrededor y has fracasado ha sido un auténtico placer nos faltan muchísimas preguntas y muchísimas horas de conversación pero aun con los cortes ha sido un auténtico placer poder poder hablar poder mantener esta conversación espero que también usted haya estado a gusto gracias por el libro siempre es un placer democracia sin religión el derecho de los cristianos a influir en la sociedad que publicaste la maris un libro en el que usted interviene junto a muchos otros muy buena esta nueva historia de la maris habrá que habrá que estar cerca de habrá que estar cerca de hay que controlar lo que hace lo pueden encontrar en la maris ha sido un auténtico placer y en este camino de cristianos dentro de la sociedad ya sean políticos seamos medios de comunicación o seamos cualquiera porque el cristiano no se entiende sin su perspectiva pública seguramente que nos que nos encontraremos muchas gracias gracias a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas sean religión digital muy buenos días chau chau Gracias por ver el video.